muy buenas a todos chavales y como veis hoy estoy en una ocasión especial porque tengo aquí a Masuda-san y Omori-san de Pokémon, en este caso Game Free y vamos a hacer unas cuantas preguntas con la ayuda del traductor, que puedes saludar si quieres. Las dos primeras van a ser para Masuda-san y la primera sería la siguiente. Según tengo entendido tu primer trabajo en la industria fue como compositor en el juego Quinty en 1989 y quería saber si después de todos estos años trabajando como compositor además de otros cargos como crees que ha cambiado la música en los videojuegos Sí, bueno, yo creo que yo soy Quinty estaba en la otra vez. Quinty en la época, que realmente se juntas en la época, es en la época de la película. Quinty en el momento en la época, los juegos que tienen un buen tipo de música, los juegos que tienen muy rincos. Pero en realidad es que la música es un poco como CD, así que es un poco diferente. Y creo que es un poco diferente de la música, que es un poco diferente. Y creo que es un poco triste. Y creo que es un poco interesante. lo que creo que es muy importante. La segunda pregunta, que también tiene que ver con la composición. La banda sonora de esta nueva entrega de Pokémon consigue transportarme perfectamente a lo que sería el ambiente que refleja Lola. Y quería saber en qué os habéis basado o qué ha influenciado más el proceso creativo de la música de Solimbo. Bueno, yo soy un organista para trabajar. La banda sonora de la música de Solimbo. Y aprende a ser un acto que trabajan. La banda sonora de Solimbo. El humor de Janto. La banda sonora de Solimbo. Yo soy un organista muy importanta para que puedan hablar. Y a la música de Solimbo. Entonces, estoy considerando. El trabajo de Solimbo. Voy a hacer una música muy buena. El trabajo de Solimbo. Y Again, tenemos que desarrollar solimbo. Y es lo que hay que hacer. Hay-Had es un ritmo que tiene un ritmo que tiene un ritmo que tiene un ritmo. Ya dejando la música de lado y ya preguntándole a ambos, tanto a Masuda como a Mori, sin pequeña nueva entrega de Pokémon, siempre me quedo pensando, ¿de dónde sacáis tantas ideas para diseñar el nuevo Pokémon? Fíjate un Kartón, que se hace un disco de Pokémon, aunque hay muchas cosas parecidas. Hay muchas cosas que se hace formar y yo. Hay muchas cosas por el tiempo que tiene que ser ahí, muchas cosas. Hay muchas cosas que hay que hacer que, para mismo tiempo de crear un personaje que tiene un estilo tres a parte de la casa. Hay una idea muy, pero muchas ideas que hay muchas ideas, pero hay muchas ideas. Hay una idea sin ningún tipo de 편. The other thing about the concept of this teney, el director de la persona que se dice, el director de la patroa, y el director de la persona que se presenta es un postulado. Y, por supuesto, el director de la patroa para que se presenta una persona que se presenta una persona que tiene un vestido. Esto es un modo que tiene un vestido. Hay muchas formas de hacerse. Por lo tanto, ahora hay un poco más de 800 metros. Hay muchas ideas de diseño. Hay muchas ideas de diseño. Por lo tanto, hay muchas ideas de diseño. ¿Cuál sería tu personaje y tu favorito de Pokémon? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Porque me gusta mucho, pero yo tengo que hacer un poco más de que me guste. ¿Por qué me guste? Me guste. Me guste, me guste. Me guste, me guste. Me guste, me guste. Me guste, me guste. Me guste. Me guste. Por último, si en el mundo de Pokémon existiera en la vida real, ¿qué preferirías investigar como Kukui o entrenar y combater como protagonista? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Así que nada, ¡nos vemos! ¡Adiós!